Manualidades Heli. Aprende y crea. Ideas de manualidades con botellas plásticas para niños. Idea 1. Helicóptero con botella. En este tutorial visual, exploraremos paso a paso cómo transformar estos objetos cotidianos en un ingenioso helicóptero. Así que, ajusta tus gafas de inventor y prepárate para elevar la creatividad a nuevas alturas. Idea 2. Portalápiz creativo. Con una botella plástica de champú podrás crear un espectacular portalápices muy divertido. ¿Listo para dar vida a tus propios monstruos? Bienvenido al taller de reciclaje y fantasía. Idea 3. Maceta para decorar. ¿Quién diría que una botella de plástico podría convertirse en un hogar para nuestras amigas verdes? Tu maceta de botella no solo albergará plantas, sino también sueños y esperanzas. Idea 4. Elefantes verdes. Cada vez que la mires, recordarás que la creatividad puede florecer incluso en los objetos más inesperados. Tu maceta de botella no solo albergará plantas, sino que además, decorará hermosamente el jardín. Idea 5. Avión a partir de una botella. Este proyecto de reciclaje te llevará a recorrer el mundo. En esta serie de fotografías, descubrirás cómo transformar una botella de plástico en un avión de juguete. Idea 6. Mariposas decorativas. Con botellas plásticas puedes crear preciosas mariposas para decorar cualquier cosa. Una idea es decorar las paredes de tu habitación o sala. Además, puedes decorar un jardín con ellas. También sirven para un proyecto escolar. Idea 7. Cohetes propulsores. Es increíble como una simple botella plástica puede llegar a convertirse en increíbles cohetes propulsores. Una idea fantástica para un proyecto escolar hecho con reciclaje. Idea 8. Del reciclaje al ahorro. ¿Quién hubiera pensado que un objeto tan común podría convertirse en un adorable cerdito que guarda monedas? Como puedes ver, esta es una manualidad fácil de hacer y además de gran utilidad. Idea 9. Coche de juguete. En esta ingeniosa secuencia de imágenes, descubriremos cómo darle una nueva vida a una simple botella de detergente. Una idea que además puedes pintar a tu gusto si así lo deseas. Idea 10. Otra idea de maceta para jardín. Como puedes ver, es increíble como una simple botella plástica se transforma en una maceta divertida para el jardín. Además, puedes pintarla a tu gusto. Idea 11. Lámpara de luciérnaga. Una idea divertida para aprovechar una botella plástica reciclable. El proceso implica cortar y dar forma a la botella de plástico. Agregar las alas e instalar una fuente de luz dentro de la botella para crear un efecto brillante. Idea 12. Manzanas decorativas. En este ingenioso proyecto, las botellas de plástico recicladas se convierten en jugosas manzanas decorativas. Además, estas manzanas las puedes hacer con botellas plásticas de varios colores. Idea 13. Casa para pájaros. Si a tu ventana llegan muchos pajaritos, esta es una idea perfecta para hacer y colgar en tu ventana o patio. Si te fijas bien, no es difícil de hacer y además será muy divertido. Idea 14. Barco con botella plástica. Como puedes ver, no es tan complicado hacer un barco con una botella plástica. Además, si lo colocas sobre el agua, este barco flotará. Si te fijas bien, incluso las velas del barco están hechas con botellas plásticas reciclables. Idea 15. Envase para diferentes usos. Como puedes observar, son diversos los usos que le puedes dar a una botella plástica reciclable. Desde una maceta hasta un portalápiz decorativo. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Selly. Aprende y crea.